El Pérez Celedón volvió a empatar y sigue de último en la tabla de posiciones. Paulo César Guanchop fue claro en la conferencia de prensa. Salió molesto con el accionar de algunos de sus jugadores durante el compromiso contra Grecia. Los partidos anteriores no tengo quejas alguna, ¿verdad? Los partidos anteriores hoy sí, hoy sí porque hay que disputar, hay que competir. Y no lo hicimos, no lo hicimos sobre todo en el segundo tiempo. Entiendo la dificultad, entiendo la cancha rápida, entiendo la lluvia, que el apagón, cualquier cosa, pero hay que competir. Los guerreros del sur una vez más perdieron la ventaja que tenían en un partido. Cada jugador necesita ganar ese balón, cada jugador necesita luchar. Si no se puede jugar bien, si no se puede, pues nos gusta la pelota y todo, pues hay que emplear otras formas de jugar. Y lo hemos trabajado, lo hablamos, más aún en la situación en que estamos. Y si no se puede, hay que buscar la otra forma. Y la otra forma es disputar esos segundos balones, disputar la primera, la segunda, la tercera, las que sea. Y eso fue lo que no se hizo, sobre todo en el segundo tiempo. Hasta la palabra frustración salió de la boca del entrenador. Hoy sí siento frustración, hoy sí siento frustración. Repito, los partidos anteriores no, pero hoy sí, hoy sí porque, por lo que dije anteriormente, cuando uno ve que en ciertos tramos del partido, o en momentos claves como el segundo tiempo, terminando el partido, los últimos 15, 20 minutos, después del apagón, uno quiere que los jugadores vayan y confinan. Ahora, que todos, ¿verdad? Hay algunos que sí, ¿verdad? Hay algunos que sí, se vio, pero en la situación en que estamos no pueden ser algunos, tienen que ser todos. Los guerreros del sur están empatados en 16 puntos con Guadalupe, pero por diferencia de goles, siguen en la última posición.